¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Especiente y un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar cómo tener munición infinita dentro de Halo Infinite. Este video me lo han estado pidiendo mucho en los comentarios y aquí lo tenemos para que ustedes puedan terminar la campaña, terminar todo al 100% y también les va a ayudar mucho al desafío más difícil de todos, que incluye un logro que es terminar la campaña en legendario con todos los cráneos activados. Así que para no perdernos el tiempo, vamos con el video. Bueno, para poder hacer esto vamos a tener que conseguir un cráneo. Ese cráneo se llama Bandana y lo vamos a encontrar en la misión Auditorio Silencioso. Esta es la última misión de la campaña. Así es, para poder conseguir este cráneo vamos a tener que estar en esta misión y no necesitamos que sea forzosamente en alguna dificultad. Yo lo estoy diciendo normal, pero se puede hacer en fácil, normal, heroico o legendario. El requisito para conseguir ese cráneo es que nosotros no matemos ningún sentinela. Así es, nos tenemos que aventar toda la misión sin tener que matar a ningún sentinela para que una puerta secreta se nos abra y podamos encontrar ese cráneo. No se preocupen, no está tan difícil, suena muy descabellado, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a empezar la misión completamente normal y solo hasta esta zona que tenemos aquí van a salir los sentinelas. En esta zona les recomiendo que corran y no maten a ningún enemigo. En este caso, como lo puedes hacer en cualquier dificultad, puedes pasártelo corriendo. Yo les recomiendo que lo hagan en fácil o normal para que no tengan ningún grado de complejidad en esto. Sigan la ruta que están viendo en pantalla para que así no tengan que enfrentarse con nadie y así no van a matar a ningún sentinela y la puerta se les va a abrir. En caso a que maten sin querer un sentinela, la puerta no se les va a abrir y les recomiendo que repitan la misión, ya que como es la última misión, es más fácil que repiten o remicen la misión a repetir toda la historia. Una vez que llegamos a esta parte de la campaña en la cual el oráculo nos abre esta puerta, vamos a seguir por estos túneles y vamos a llegar a esta zona donde se va a desplegar un puente corredizo. Normalmente nosotros nos iríamos a la izquierda, pero si nos salió bien y no matamos a ningún sentinela, la puerta de aquí enfrente se nos va a abrir. En caso de que esté mal, el que hayamos matado a un sentinela nos va a salir en rojo. Una vez que llegamos a esta zona, aquí sale el cráneo. Como yo ya lo tomé, no me sale, pero así es como se vería. Nosotros vendemos aquí y tomamos nuestro cráneo. Es el cráneo bandana. Él nos va a dar munición infinita. Ahora, ¿cómo lo activamos? Una vez que ya lo tenemos, vamos a ir en la parte de campaña y vamos a cargar cualquier partida. Ya sea que esté empezada o no esté empezada. En este caso no tenemos ningún cráneo activado y vamos a ver que en los cráneos que ya tenemos vamos a encontrar bandana. Es el cráneo que nos va a dar la munición infinita. Lo podemos activar en cualquier partida, ya sea que sea nueva, ya sea que esté comenzada. Nosotros simplemente desde el menú activamos los cráneos. Y una vez que lo activamos ya tenemos la munición infinita. Como ven, en la parte de acá abajo ya nos dice que el cargador es la que tenemos. Es una bala o dos balas, en este caso porque tengo un skewer y una rocket, pero vamos a tener munición infinita. Así que vamos a poder disfrutarlo y ahora sí hacer locuras. Esto también incluye que el equipamiento no tarde nada en cargarse. O sea que podemos usar ganchos casi infinitos, sensores casi infinitos, esquivar infinito, munición infinita y también granadas infinitas. Vamos a tener todos los tipos de granadas activos y todas las armas que tengamos aquí las vamos a tener infinitas. Ahora sí vamos a poder disfrutar del juego y terminarlo al 100% lo más rápido y divertido que se puede hacer esto. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba con un hermoso like y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan tener munición infinita. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.